Dabas cuenta, fíjate que se ha ido ganando Liga y Champions, de que ya se había descuidado. Se había abandonado un poquito. Estuvo dos temporadas más en el Barcelona, que ya fueron rescoldo del gran jugador que era. Igual no sé si lo veremos, pero acordaos del gol en Stafford Bridge, donde no arma la pierna. Y el famoso gol al Milan, también, en Copa Europa.